Iniciamos con información que se genera en el Ejecutivo. El Presidente de la República se refirió hoy a los objetivos de su viaje a los Estados Unidos. Tal como se había anunciado, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, viajará el próximo jueves 13 de noviembre por la tarde hacia los Estados Unidos para participar el día siguiente en una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. A mí me va a acompañar el Ministro de Economía, el Comisionado Presidencial para la Competitividad, el Ministro de Finanzas, el Ministro de Seguridad va a estar también con nosotros. El mandatario guatemalteco resaltó que representantes de la Sociedad Civil y del Congreso de la República también participarán en el evento y que los gastos corrieron a cargo del BID. La invitación también llegó a los presidentes de Honduras y El Salvador con el objetivo de tratar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de América Central. Pérez Molina también tendrá acercamientos con el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y senadores y congresistas de ese país.